Un saludo a todos. En esta oportunidad nosotros somos el grupo número 5. Vamos a presentar nuestro trabajo semestral asignado por el ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón del curso de pavimentos en la Universidad San Cristóbal de Huamanga de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En nuestro grupo estoy integrado por mi compañero Aguirre Hanampa Marconi Jr., mi compañero Chaupín Mejía Eri Cristian y por mi persona García Valer Javier Antonio. Nosotros presentaremos nuestro trabajo de investigación final que se trata de la comparación de la metodología de diseño de pavimentos flexibles mediante los métodos racional y el método ASTO 93 en la carretera de Condor Corcha-Picozmán en el año de 2020. Introducción. Bueno, como ya lo habíamos mencionado en el título, nosotros vamos a hacer una comparativa de dos metodologías. Una de ellas es el ASTO 93 que por tradición en el Perú se utiliza y una nueva metodología o una metodología relativamente nueva, no en investigación, sino en el ámbito de aplicación en el Perú, que es el método racional. Nosotros queremos hacer una comparativa, una descripción y diferencias de ambas metodologías en la aplicación de diseño. Nuestro planteamiento de problemas se basa en tres sitios fundamentales, uno de ellos es que en el desarrollo o en la creación de diseños existen diferentes metodologías en el ámbito de los pavimentos flexibles, específicamente hay una gran variedad de escoger. Entonces ahí surge el interés de los diseñadores y no solo de ellos, sino a través de los gobiernos y las autoridades de encontrar una metodología que se adecue de resultados adecuados, funcionales y obviamente que tenga una capacidad económica diferente. Que sean adecuados tanto en funcionales como económicamente. Es ahí que nosotros podemos entender que el ASTO 93 es una metodología que se utiliza en el Perú desde muchos años atrás y que brinda elementos adecuados para el diseño. Sin embargo, esta metodología, hablamos del ASTO 93, se basa en experimentos empíricos. Experimentos empíricos que no se realizaron en el país, hablamos de Perú, sino que se realizaron en el país de Estados Unidos. Y bueno, como dice, fueron experimentos empíricos que se basaron en la experiencia. Entonces estos experimentos empíricos están limitados por las variables que nosotros podemos considerar al momento de modelar. Y no solo eso, sino el cambio de parámetros, es decir, variables que encontramos en diferentes países. Entonces estos limitantes hacen que esta metodología tenga algunos problemas en el momento de desarrollo. En consecuencia, nosotros surgen diferentes metodologías, no solo la metodología racional, sino un conjunto de metodologías que fueron evolucionando a través del tiempo. Nosotros en esta ocasión vamos a presentar la metodología racional que se basa en un método físicamente basado. Es decir, tomar experimentos y plasmarlos en lógicas mecánicas racionales que puedan representar el modelo de una estructura de pavimento a lo largo de su vida útil. Entonces, en general, nuestro problema general planteado en esta investigación es encontrar las diferencias o si existen algunas diferencias sustanciales entre ambas metodologías. Es decir, la metodología racional y la metodología H93 para poder nosotros ver cuán factible o cuán adecuado es aplicar esta metodología en el Perú, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros nos planteamos diferentes objetivos. Uno de los objetivos es, obviamente, hacer la comparativa de las diferentes metodologías en el diseño. Como digo, no solo en el diseño, sino también en la metodología. También hacer el diseño en sí de un pavimento flexible por el método racional. Y, por supuesto, explicar a un software que nosotros utilizamos en esta investigación, en este trabajo, que es el Windepap, para poder calcular algunos parámetros o algunos variables de la metodología racional. Entrando un poco más ya al marco teórico de nuestra investigación, nosotros hemos querido tener conceptos básicos y conceptos un poquito más avanzados. Entonces, los conceptos básicos de nuestra investigación, pues, obviamente, entender que es un análisis comparativo, que consiste en observar y encontrar la diferencia de dos o más objetos, en este caso de dos o más metodologías, Bueno, y el pavimento, conceptos básicos, como me refiero, que es una estructura, una carpeta de rodadura, que está conformada por varias capas. En general, está conformada por la carpeta de rodadura, la carpeta de la base, la carpeta de la subbase y la carpeta de la subrasante. Esta repartición de las capas es exclusivamente de pavimento flexible. En pavimentos rígidos tenemos otra distribución, pero al hacer una investigación de pavimentos flexibles, pues, mencionamos estas. Y, bueno, otro concepto básico que debemos entender es el CBR, que es un ensayo. Es del California Burning Ratio. Es un ensayo que se emplea para evaluar la capacidad portante de los terrenos. Es decir, la capacidad que tiene un terreno para resistir cargas en ella. Otro concepto, esta vez un poco más profundizando en nuestra investigación, es entender el comportamiento resiliente de los materiales. Entender el comportamiento resiliente de los materiales es entender el esfuerzo que sufre el pavimento en sí. Nosotros podemos observar el gráfico mostrado aquí y podemos representar un vehículo que pasa por nuestro pavimento o por nuestra capa de alfalto. Y esta carga, este vehículo que influye cargas y esfuerzos hacia nuestro pavimento, pues, se reflejan en deformaciones en esta. Entonces, el comportamiento resiliente de los materiales se refiere a las deformaciones que tiene un material. En nuestro caso es el material del asfalto. Entonces, en la metodología racional nosotros vamos a considerar que las deformaciones van a ser resilientes, es decir, van a ser recuperables. Que el vehículo pasa por el pavimento y este vehículo ejerce un esfuerzo, una presión. Y esta presión, pues, se refleja en deformaciones, pero estas deformaciones llegan a un rango donde van a volver a su mismo sitio. Es decir, no son deformaciones que quedan, sino son deformaciones que vuelven a su sitio. Esto lo podemos entender un poco más sobre mecánica de materiales de estado lineal o estados plásticos o elásticos en los materiales. Entonces, nosotros vamos, el modelo mecánico racional utiliza el modelo de estados recuperables de las deformaciones. No solo eso, bueno, esta metodología o este criterio de consideración del estado resiliente de los materiales no es 100% fideligna o 100% que refleja la realidad, sino una abstracción aproximada, ¿no? Que lo utilizan para poder simplificar algunos cálculos, ¿no? Entonces, la respuesta que nos van a dar aquí da una respuesta elástica aproximada en esta metodología mecánica. Bueno, el comportamiento del contenido del agua. Sabemos que el agua es una de las cosas que más perjudican los pavimentos flexibles. Y, bueno, lo que ocasiona esto es que haya un incremento de la deformación y una disminución de la rigidez del material, ¿no? Sabemos que la rigidez se relaciona con la deformación. Entonces, el agua es un elemento muy perjudicial en pavimentos flexibles o en el diseño. Entonces, ese es uno de los parámetros que tenemos que tener muy en cuenta al momento de diseñar. La influencia de la densidad. Como sabemos, la densidad es, pues, la cantidad de masa por unidad de volumen. Y, bueno, en el caso de qué influencia tiene esto en los pavimentos flexibles, pues, es directamente proporcional, ¿no? A mayor densidad, mayor es la respuesta que tiene nuestro pavimento para soportar cargas, ¿no? Acá tenemos un cuadro que nos puede reflejar esta influencia de la densidad. La influencia del esfuerzo, igualmente, es directamente proporcional, es, este, que tenemos, este, frente a un pavimento, ¿no? Y, bueno, tenemos también algunos conceptos como la anisotropía, que se refiere a los materiales, ¿no? Los materiales, este, tienen distintas formas y distintos tamaños en sus partículas. Entonces, al momento de poder, este, reflejar o estudiar o abstraer un modelo para poder estudiarlo, pues, la anisotropía es uno de los elementos fundamentales para poder moderarlo, ¿no? Sin embargo, esto hace que el modelo sea más complicado, mucho más elaborado y, a veces, es un poco más difícil de poder entenderlo, ¿no? Y, bueno, los valores de formaciones admisibles, este, como ya lo habíamos mencionado hace, hace unos parrofas anteriores, para poder calcular esfuerzos y deformaciones, se necesita el emplear programas de computadoras, ¿no? Que tenemos disponibles, ¿no? En este caso, nosotros vamos a utilizar el software de WinDepad, obviamente, para el método racional. Bueno, para, por último, para determinar la capacidad estructural, que en ambas metodologías es un punto fundamental, porque nos da el reflejo de una medida del pavimento, o sea, es la capacidad estructural que tiene el pavimento de soportar cargas dinámicas. En este caso, las cargas dinámicas las vamos a reforzar con los vehículos que puedan pasar en este, por nuestro pavimento, ¿no? Y, pues, este, nosotros hemos tratado de clasificarlos en algunos rangos, ¿no? Dependiendo a la capacidad estructural que nos salga en nuestros diseños, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora daré pase a mi compañero para que pueda exponer la otra parte. Muchas gracias. Buenas tardes, soy El Aguirre Hanampa. Continuando con la exposición. Método de la investigación. ¿Cuál es el enfoque? La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que tiene como objetivo la descripción de las cualidades, conocer los procesos y estructuras de los objetos a estudiar. Se realizó la descripción y diseño para así establecer dos escenarios, de los cuales podremos realizar las comparaciones en los aspectos deseados. En la presente investigación, seguiremos un enfoque experimental, pues manipularemos las variables en estudio para así poder controlar el aumento o disminución de tales variables, en este caso el espesor de la estructura. La información y datos necesarios en su gran mayoría se obtuvieron del expediente técnico de la carretera Condorjocha-Vilcasuamán, mientras con los datos que no se contaban se tomarán de referencias teóricas. Población y muestra. Población. La población de estudio es, como se dijo, es la carretera Condorjocha-Vilcasuamán, en este caso se tomará la progresiva 0 más 0,0 hasta la progresiva 6 más 350. Muestra. El muestreo fue no probabilístico, de tipo consecutivo, pues la información obtenida son las que se conforman de los resultados obtenidos en el método racional y ashto. La metodología racional brinda ventajas adicionales en el diseño de pavimentos frente a la metodología Ashton 93. La metodología racional es más compleja en la elaboración del diseño de pavimentos flexibles, ya que al tomar el diseño de esfuerzos, considera muchos más parámetros en comparación con el método Ashton 93. Técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumentos que se usaron para realizar el presente trabajo son La ficha técnica estándar del Ministerio de Transportes, reconocimiento de los tramos de estudio, la sectorización y los tipos de suelos, la recolección de muestras de suelos para la obtención de distintos parámetros de diseño, el CBR por ejemplo, Ubicación, registro y muestreo de calicatas o excavación a cielo abierto. Todos esos datos fueron procesados mediante programas de cálculo como son el Excel, Microsoft Excel, el AutoCAD y otros programas afines. Diseño del pavimento flexible, método Ashton 93 Primero se realizó el conteo vehicular, con el cual obtuvimos el índice medio diario anual, proyectados para un diseño de 10 años. En el conteo vehicular se pudo realizar el conteo de vehículos ligeros de tipo pesados, como son el camión C2, C3, el trailer con semirromolque de tres ejes, el bus B2, Con los cuales se pudo obtener el número de repeticiones de ejes equivalentes, los cuales salen 477.365.59 ejes equivalentes. Para el cálculo del CBR, ya que estamos analizando el primer tramo, se sectorizó los suelos que controlan el diseño, estableciendo el CBR promedio que se encontraron en este tramo. Variables de diseño Bueno, las variables de diseño son las siguientes La clasificación de la vía, se clasifica una vía de bajo volumen de tráfico, una categoría de tipo TP2, ya que está entre un rango de 300.000 a 500.000 ejes equivalentes, Una desviación estándar de 0.45, un factor de confiabilidad del 80%, una probabilidad de menos 0.841 del ZR, y estamos considerando una servicialidad inicial de 4.2 hasta una servicialidad final de 2. Y el drenaje de la base y de la subbase estamos considerando un buen drenaje, igual a 1. Y el módulo resiliente, en este caso, es 11.295 PSI Bueno, contando con todas esas variables, se procede al cálculo del número estructural resolviendo la siguiente ecuación, ¿no? En el cual se pudo obtener el número estructural total igual a 2.24 Con este se pudo obtener los siguientes números estructurales correspondientes a la base y a la subbase Los cuales son de la subbase 0.84, de la base 0.84, de la subbase 0.72 Los cuales nos votaron una altura para la carpeta de rodadura, igual a 5 centímetros, que es la altura mínima de acuerdo a la norma Para la capa base se tomó 15 centímetros, para la capa subbase 12.5 centímetros Redondeando estos valores, asumimos para la capa de rodadura 5 centímetros, para la capa base 15 y para la subbase 15 Entonces, este sería nuestro diseño final para el método Ashton 93 Gracias, eso sería todo A continuación, mi compañero continuará con la exposición Prosiguiendo con la exposición En esta parte vamos a pasar a desarrollar el diseño del pavimento flexible con el método racional Bueno, el método racional Si bien el mismo nombre nos dice que es un método racional Considera dos enfoques El mecanicista Y aún considera factores empíricos Pues aún en esta parte de aquí del comportamiento fatiga y ahoyamiento No están aún bien definidas o sustentadas en algunas teorías Como es el caso contrario de los esfuerzos y deformaciones Que sí están bien fundamentadas en la mecánica Especificamente en el modelo elástico Que viene a ser en este caso un modelo elástico lineal ¿Cómo es que se generan estos esfuerzos y deformaciones? Bueno, aquí podemos observar un eje de un vehículo El cual tiene una carga La cual se va a distribuir en estos cuatro neumáticos Y va a tener un área de contacto con la carpeta asfáltica Bueno, esa carga se va a transmitir a esta capa Lo cual genera esfuerzos Entonces esos esfuerzos causarán deformaciones Entonces en esa parte Podemos decir que sí están debidamente fundamentadas en la mecánica Bueno, estos esfuerzos que se generan en la estructura del pavimento Van disipándose a medida que la profundidad aumenta Pues cada capa del pavimento tiene cierta rigidez El cual va disipando la energía a medida que la profundidad aumente Entre más rigidez tenga, mayor energía o esfuerzo disipará Bueno, en otras palabras también podemos decir que entre mayor sean los espesores de las capas del pavimento Más rígido y más esfuerzo disipa estas capas Y en la parte de empírico En el enfoque empírico Consideremos a fatiga y agüillamiento Estos son comportamientos que aún no están bien definidos Pues no se basan en ningún enfoque mecánico O en alguna teoría que se conoce Estos se fundamentan más que nada en ensayos y experimentos que se hicieron en laboratorio Por eso aquí podemos decir que tiene un comportamiento experimental Bueno, pasando al modelo de carga Como ya les mencionaba Que aquí se aplica una carga en un eje El cual se distribuye en cada neumático Y cada neumático va a tener un área de contacto Entonces esta área de contacto Ya viene siendo una idealización Que va a ser una circunferencia Pues va a tener un radio de aplicación Entonces, ¿cómo podemos hallar esta área? Hallando su radio Entonces, ¿cómo hallamos el radio? Simplemente es la raíz cuadrada de la presión de carga De la carga vertical Dividido entre I Que es la presión de inflado multiplicado por pi Así podemos hallar esta radio de aplicación El comportamiento de agüillamiento en la capa asfáltica ¿Qué es el agüillamiento? Bueno, es una deformación vertical permanente Que se va acumulando en el pavimento Debido al paso repetitivo de los vehículos Bueno, tiene esta forma, ¿no? Es algo ondulado Bueno, esta es la deformación vertical que se genera en el pavimento Es un tipo de falla Bueno, aquí podemos observar que tiene esta forma en una vía Bueno, ¿cómo podemos ver este comportamiento? Dicho comportamiento lo vamos a explicar con esta fórmula de aquí Que también esta fórmula lo usa el programa WinDepap ¿Qué es el programa WinDepap? Es el programa que nos estamos apoyando para hacer esta investigación Que nos va a ayudar a realizar el diseño del pavimento flexible con el método racional Para dicho programa, considera esta fórmula para el comportamiento por agüillamiento ¿Qué es el K1 y K2? ¿Qué es el Epsilon Z y NF? Bueno, NF son números de ciclos de carga hasta la falla O en otras palabras, son el número de ejes equivalentes El Epsilon Z, deformación vertical Y K1 y K2 son parámetros de regresión Esta fórmula se usa de esta manera Bueno, con los esfuerzos que se obtienen con la carga Y que se aplican en el pavimento Se halla la deformación vertical Hallamos este valor Conjuntamente con los valores de regresión K1 y K2 Que fueron hallados mediante ensayos y experimentos en el laboratorio Con estos valores nosotros hallamos este valor del número de ejes equivalentes Pero si yo voy al programa se le brinda ese dato O este resultado me sale del estudio de tráfico que se realiza para hacer el diseño Entonces nosotros hallamos este valor Y hacemos la comparación con el valor que nosotros necesitamos Que se obtuvo del estudio de tráfico Entonces este valor tiene que ser igual o mayor Pues si este valor es menor La carpeta asfáltica no va a cumplir con las exigencias para el diseño En la parte del comportamiento o fatiga en la carpeta asfáltica Bueno, de igual manera Tenemos esta fórmula Esta propiedad de aquí Que en F viene a ser lo mismo Que es número de siglos de carga hasta la falla O número de ejes equivalentes C es un coeficiente de ajuste El epsilon 3 es una deformación horizontal por detracción E es el módulo resiliente o módulo de elasticidad Bueno, en este caso se toman que son iguales Para esta parte consideramos que ambos valores significan lo mismo Pero en realidad tienen cierta distinción El valor de K1, K2, K3 son parámetros de regresión Bueno, en la fatiga o el comportamiento de fatiga Se genera por las deformaciones que ocurren en la parte inferior Del pavimento Lo cual se transmite hasta la parte superior Lo cual se puede observar en esta parte de aquí De que es una vía Que tiene cierta falla O como se le conoce como piel de cocodrilo Entonces en esa parte podemos notar Que tiene un comportamiento de falla o fatiga Bueno, al igual que el ejemplo anterior En esta parte Nosotros vamos a contar con estos valores K1, K2, K3 y la constante de ajuste Y el módulo de elasticidad También la deformación horizontal Entonces con todos estos valores Se halla el valor del número de ejes equivalentes Y hacemos la comparación con los ejes equivalentes Que nosotros necesitamos Para mencionar una vez más Que necesitamos que este valor sea mayor O igual al que nosotros necesitamos Factor de daño ¿Qué es el factor de daño? El factor de daño representa la relación Entre la carga impuesta Y la carga admisible del pavimento En otras palabras Los números de ejes equivalentes El diseño inicial deberá iterarse Hasta que el factor de daño De todas las capas Sea menor o igual a 1 ¿Qué nos quiere decir que Este factor de daño Sea menor o igual a 1? Bueno, en esta parte Tenemos esta relación N minúscula y N mayúscula ¿Qué son esos valores? Bueno, FD es el factor de daño N minúscula Número de ejes equivalentes de diseño Bueno, esto sale Es producto del estudio de tráfico Lo cual vamos a poder hallar Para realizar el diseño Y número de ejes equivalentes Admisibles Son los que vamos a hallar Con las deformaciones Que vamos a hallar Entonces, si hacemos la división Entre estos dos Nosotros tenemos que considerar Que este valor Tiene que ser menor o igual a 1 Pues el de diseño Tiene que ser menor al admisible Pues si el admisible O lo que el pavimento va a resistir Es menor al diseño La estructura va a fallar Ah, bueno Antes de cumplir con su periodo de diseño Bueno, aquí contamos con la interfaz del programa El programa es el WinDepop En su versión 2.6 Que fue desarrollado por el ingeniero Luis Ricardo Vázquez Varela Que es de nacionalidad colombiana Bueno, esta es la interfaz Pasaremos a explicar Cómo es que se usa este programa Bueno, en la descripción del proyecto Necesariamente necesitamos agregar una descripción Ya sea un diseño 1 o diseño 2 Pues si no, no va a poder analizar O correr el programa El número de capas Bueno, en nuestra estructura va a tener 3 capas La carpeta asfáltica La base y la subbase Pero en este caso Si la estructura tiene 3 capas Nosotros vamos a escoger que son 4 capas Pues la subrasante cuenta como una capa más Entonces necesitamos activar 4 capas Carpeta asfáltica La base, subbase y la subrasante Que es esta parte de acá E Es el módulo de elasticidad Que va a tener cada capa Nosotros proporcionaremos los valores De cada capa Y esta V Es la relación de Poisson Que también tiene cada capa Bueno, en esta parte de acá Esta E Que significa el módulo de elasticidad Se puede Si no lo hallamos con las fórmulas Se puede hallar también Mediante el programa Que nos brinda esa facilidad Bueno, acá ponemos H en centímetros Pero bueno Esta es la diferencia con el método Ashto Pues cuando nosotros hacemos el diseño Por el método Ashto Nosotros encontramos O la respuesta final que encontramos Son los espesores del pavimento En este caso Nosotros vamos a suponer Cuánto es ese espesor Y a medida que vamos Suponiendo Iremos iterando Y así hallaremos Los espesores correctos Mediante El factor de daño Bueno, la liga significa Que las capas Están una continuación De otras Aquí Daños por tensión Daño por tensión Solamente Esta Esta parte Este daño Afecta A la carpeta asfáltica Por eso solamente Es de este nivel Y más no A las otras capas También Esos son coeficientes Que de la fórmula Que ya mostré Se puede hallar Mediante el programa Bueno, nos da esa facilidad N esperado Es el número total De ejes equivalentes Que sale del estudio de tráfico Bueno, en esta parte De acá De daños por compresión Van a estar expuestos Las capas inferiores En esta parte De la subrasante Falta activar aquí Bueno, vamos a mostrar En el programa Que tienen que estar Activadas las tres capas Entonces, ¿cómo podemos hallar? Ya también el programa Nos brindan esos coeficientes Que necesitamos usar Igual el en espera De los ejes equivalentes Los vamos a proporcionar En esta parte Y en esta parte ¿Cómo es el modelo de carga? Bueno, hallar el radio de carga Distancia entre ruedas Y la presión de contacto Que también vamos a hallar Bueno, como explicaba En esta parte De En esta parte ¿Cómo hallar la elasticidad De cada capa? Entonces Damos en Seleccionamos esa opción Y nos brindan estos cuadros Para el concreto asfáltico ¿Cómo hallamos el módulo De elasticidad? Solamente necesitamos Brindar Dos datos La relación de Poisson Que en este caso Es 0.35 Bueno, acá nos brinda Algunos Algunos parámetros Que si El módulo de elasticidad Es de 35200 kilogramos Por centímetro cuadrado Podemos usar esta relación De 0.3 Y así sucesivamente Y la temperatura De mezclado Y que nos calcula El módulo elástico Con esta fórmula de acá Nosotros podemos usar Cualquier referencia Digamos en este caso El de Vázquez Torres Nos brinda Los coeficientes A, B y C Que es para una mezcla Densa caliente De asfalto De características 60 y 70 pen ¿Qué significa esta parte De 60 y 70 pen? Es el Esto nos proporciona Para el índice de penetración Bueno, en este caso Podemos usar el 60 Que va a ser el índice De penetración Pero tenemos que dividirlo Entre 10 Pues Nos dice que son Décimas partes En milímetros Entonces Ese sería el índice De penetración Bueno, en esta parte De la base estabilizada Con ligantes hidráulicos De igual manera Solamente proporcionamos Este dato que nos pide aquí Con la relación de Poisson Y nos calcula El módulo de elasticidad De igual manera Para las bases Y sub bases granulares Solamente necesitamos El módulo de capas De la capa anterior El espesor de las capas Y nos calcula El módulo de elasticidad También para la subrasante Solamente necesitamos El CBR Y la relación de Poisson Y nos calcula El módulo de elasticidad En esta parte Podemos ver La interfaz De lo que es El comportamiento Para la fatiga Que es esta parte De aquí Y el comportamiento Para agüillamiento Que es esta parte De aquí Bueno, en el comportamiento Para fatiga Tenemos esos coeficientes Que nos brinda En este caso El instituto del asfalto Lo que son Lo que son El valor de la C Con la constante K1 Y escogemos El modelo Que vamos a usar En este caso Del instituto del asfalto Y le damos En copiar A la estructura De igual manera Para el comportamiento De agüillamiento Aquí no nos No requiere Datos adicionales Solo escoger Algunas de esas referencias Como tras Seguimos trabajando Con En el instituto del asfalto Seleccionaremos Esta capa Para las tres capas Inferiores Que son La base Subbase Y la subrasante Bueno, acá el modelo De carga De igual manera Ya habíamos pasado A explicar esta parte De aquí De cómo es el comportamiento Y seleccionamos Seleccionar Modelo de carga En la interfaz Del programa Y nos brinda Estos datos De referencia Bueno, acá Como ya Estábamos usando Estas referencias De el instituto Del asfalto Nos brinda Que el peso Por ejes Equivalen Desde 8 puntos Dos toneladas Bueno, redondeando Toneladas Este también Es el valor Que nos brinda El asfalto El área de contacto Va a ser 11.5 centímetros El radio La distancia Entre ruedas Neumáticos Y la presión De contacto Solo damos En copiar A la estructura Y ingresar A los valores ¿Qué van a ser Estas de acá? Bueno, para hacer El diseño Del pavimento Tomamos datos Del expediente técnico Que estamos usando Que es de la Vía Pavimentada De Condor Hocha Hacia Vilcas Oman Del tramo 1 Bueno, esta es la parte De número de ejes Equivalentes Que sale del estudio De tráfico Que es 477.000 Los espesores Que vamos a tomar Son estos espesores Que ya se hallaron Y que se encuentran En el expediente técnico Estos fueron hallados Con el método AASHTO En los cuales Tienen resultados De la carpeta Asfáltica 5 centímetros Base 15 centímetros Y la subase 15 centímetros Bueno, aquí podemos Hallamos también Los esfuerzos Admisibles El esfuerzo A tracción Y también La deformación A tracción El esfuerzo A compresión Y también La deformación A compresión Bueno, estos valores Se utilizan Una fórmula Que va a estar En el informe Que se va A adicionar A este video Que van a poder Descargarlos Y van a estar En el link De la descripción Aquí podemos Hallar las propiedades De los De los materiales Aquí tenemos De la carpeta Asfáltica Que es De 350.000 PSI Lo que es Lo mismo 24.605 Kilogramos Por Centímetro Cuadrado Igualmente De la base Su valor De módulo De elasticidad De la subbase Y de la subrasante Y aquí tenemos Las relaciones De Poison De cada Estructura De cada capa De la estructura Del pavimento Bueno, pasaremos A usar El programa WinDepad Para hacer El diseño Bueno, aquí Es necesario Agregar Algunas referencias De descripción Del proyecto En este caso Vamos a poner Diseño En esta parte Número De capas Nuestro Pavimento Va a constar De tres capas Que es La carpeta Asfáltica La base Y la subbase Pero en este caso Se tiene que escoger La opción 4 Pues la subrasante Cuenta como una capa Más En esta parte De aquí Pasaremos a Proporcionar Los valores De elasticidad El de la carpeta Asfáltica Es de Veinticuatro mil Seiscientos cinco El de la base El de la subbase Y el de la subrasante Y aquí La relación De poisson De cada Capa Bueno Si damos En esta sección Nosotros vamos a poder Hallear el módulo De elasticidad De cada capa Como ya les había mencionado Para cada Capa Pero si Ustedes ya cuentan Con esos valores Se pueden hallar De otras Con otras relaciones Se puede aceptar Bueno El espesor Para La carpeta Asfáltica Es de cinco centímetros La base Y la subbase Tienen una liga Pues está Una capa A continuación De la otra Los daños Por tensión Bueno Aquí Vamos a colocar Vamos a hallar El valor De K1 En el índice De penetración El valor Es de diez Esa es la característica Del concreto Asfáltico Dos puntos seis Que es el volumen De vacíos Y de bitumen Es de seis Punto cuatro por ciento Aquí ya la capa Copia por defecto Como aquí también El módulo De la capa Entonces Vamos a calcular Y escogemos El valor Que nos dan Los valores Del instituto Del asfalto Y damos en Copiar a la estructura Y aquí Se nos copian Los valores El inesperado El número De ejes Equivalentes Es de cuatrocientos Setenta y siete Mil Para daños Por compresión Es que seleccionamos Las tres capas Activamos De las capas Inferiores De la base Subase Y de la subrasante Para introducir Los valores Acá Escogemos Esta opción Y vamos a escoger Los valores Que nos brinda El instituto Del asfalto Bueno Esta fórmula O esta propiedad Ya les había explicado Que es el número De repeticiones De carga O los números De ejes Equivalentes Esta es la Deformación vertical Y estos son Codeficientes Empíricos De regresión Solo damos En copiar Para la estructura De igual manera Para la base Para la subbase Y la subrasante El inesperado Los ejes Equivalentes Son iguales Para todas Las capas Y aquí Pasamos a seleccionar Módulo de la carga En este caso Como estamos usando Es el instituto Del asfalto Copiamos A la estructura Bueno Ya terminamos Con el llenado De los datos Vamos a DEPAP Aquí verificará Los datos Que estén completos Y luego Pasará a analizar Esperamos A que haga El análisis Y ya Termino Con el análisis Regresamos A esta parte Y vemos Los resultados Bueno Este es el resultado O los resultados Que nos Brinda el programa Bueno Acá Siguen los datos De la elasticidad La relación De Poison Y las alturas Bueno Este está Es la altura Que va sumándose Como La carpeta asfáltica Es de 5 centímetros Hasta la Base Ya son 20 Y así Sucesivamente Va sumándose Que sigma T Es el esfuerzo A tracción Que se da En el inicio Y en En la base De la De las Distintas capas En esta parte Tenemos este esfuerzo De aquí Y esta Es la parte Del esfuerzo Que tenemos En la base De la carpeta Asfáltica Y así Sucesivamente En la base Y en En el inicio De la base Y al final De la base En esta parte De aquí Observamos Sigma Z Este es el esfuerzo Que está en función A la profundidad Bueno Aquí Observamos Que es de 4.915 Kilogramas Fuerza Por centímetro Cuadrado Este es al inicio De la capa Y vemos Que este esfuerzo Va disminuyendo Pues la La estructura Del pavimento Va Disipando Estos esfuerzos En medida Que aumenta La profundidad Bueno En el comportamiento A tracción Que está Que viene a ser El comportamiento A fatiga Aquí tenemos Epsilon T Que es Epsilon Son las deformaciones Que están En esta unidad De microstrain Que es de 330 Bueno El microstrain Es una medida Que nos dice Cuál es la deformación Horizontal Debido a una carga O un esfuerzo Vertical El N admisible Esto es lo más Importante Aquí podemos Hallar N admisible De 4.05 E a la 6 Esto nos quiere decir Que son 4 millones De ejes Equivalentes Y el factor De daño Es de 0.118 Esto es mucho Menor que 1 Por lo tanto Nuestro pavimento O nuestra carpeta Asfáltica Va a soportar Las cargas Pues acá Nos dice Que en la carpeta Asfáltica Va a soportar 4 millones De cargas De ejes Equivalentes Y nuestros diseños Y nuestros diseños Solamente son De 477.000 Entonces Haciendo la división De 477.000 Entre 4 millones Nos da este valor El factor de daño Es menor a 1 Entonces Quiere decir Que va a soportar Vamos al comportamiento De agüillamiento Que está representado Por la compresión Aquí podemos ver El epsilon Z Que son también Las deformaciones En las distintas capas Que viene al inicio Y al final De la carpeta Asfáltica De la base De la subbase Y de la subresante Bueno aquí Podemos ver Que el factor de daño Aquí es 4.747 Esto es mayor A la unidad Que quiere decir esto Acá nos da Inadmisible Que son los ejes Equivalentes 1.0056 A la 5 Este valor Nos indica Que es alrededor De 100.000 Ejes equivalentes Eso quiere decir Que con estas Con características Y propiedades Solamente Puede soportar O sea la base Puede soportar 100.000 ejes equivalentes Entonces No va a cumplir O no va No va a Funcionar correctamente Y va a fallar Nuestro pavimento Antes de que cumpla Con su periodo De diseño Por eso El valor Del factor de daño Es mucho mayor A la unidad De igual manera De forma similar Pasa en En la Subbase El factor de daño Es mayor A la unidad Pues acá Nos dice Que solamente Puede soportar 336.000 Ejes equivalentes Aproximadamente Y la subresante Bueno Su factor de daño Es menor a la unidad Pues acá Nos dice Que puede Soportar 600.000 Que es mayor A 477.000 Ejes equivalentes Entonces Podemos decir Que con estas dimensiones De 5, 15 y 15 Centímetros Respectivamente No va a cumplir Con el diseño Bueno En los gráficos Podemos observar Aquí el Sigma Este es el Este gráfico Nos muestra Cómo es que va Disipándose el esfuerzo A medida que La profundidad Aumenta De igual manera Acá En las distintas capas Cómo es el esfuerzo Y el Epsilon Nos quiere decir Que es la deformación Cómo es la deformación En las capas Superior Superior A la parte superior De la carpeta asfáltica E inferior Bueno Este es en función A la profundidad Y este es en función A cada capa Y si se puede Se requiere Se puede hacer Una copia Y se pega Respectivamente Y también podemos Hacer el exportador De estos resultados A una hoja Excel Nada más Bueno Estos serían Los valores Para hacer Un rediseño Con estos mismos valores Y no tener Un factor de daño Mayor a la unidad Pasaremos a Hacer Otro diseño O mejor dicho Pasaremos a hacer Iteraciones Con los valores De las Del espesor De las capas Para que cumpla Con Todos los Factores de daño Que se requieren Bueno En este caso Para Fines académicos Pasaremos a cambiar Ese valor E iremos aumentando Pondremos 7 centímetros Con los demás datos Son constantes Pasamos a verificar Terminamos de analizar Y vemos los resultados Bueno En la capa Carpeta asfáltica No hay ningún problema Pero aquí Vemos que En la base Aún Este valor De la carpeta asfáltica O la espesor No es suficiente Porque este factor De daño Sigue siendo mayor A la unidad Entonces Vamos cambiando Le ponemos 8 centímetros Verificamos Si analizamos En este caso En este caso Tampoco viene En la carpeta asfáltica Si cumple Con esta condición Pero En la En la base Aún no cumple Entonces vamos Yendo aumentando Las dimensiones En este caso Si podemos observar Que todos los factores Ya sea de la carpeta asfáltica Y de las Capas inferiores Son menores A la unidad Entonces Esto quiere decir Que Con estos valores Si va a cumplir El diseño Pero tengan en cuenta Que este ejemplo Solamente son Para fines académicos Pues Solamente hicimos Que varie El espesor De la carpeta asfáltica Más no De las Capas inferiores Pues Aquí se tiene Que tener Mucho criterio Porque esto Va a influir Mucho En los costos O en el presupuesto De alguna vía Que se quiere diseñar Pues no es lo mismo Aumentar Un centímetro De Espesor En la carpeta asfáltica Que aumenten Un centímetro De espesor En En la base O en la subbase Bueno así se va probando Ir variando Las diferentes Capas Hasta obtener Un factor de daño Menor a la unidad A ver Pasamos a cerrar El programa Bueno aquí Tenemos La parte de análisis E interpretación Bueno Con el método Esto en el expediente Técnico Tenemos que son 5, 15, 15 centímetros De espasor De cada capa Respectivamente Y para el método Racional Utilizamos estos mismos Valores Y donde pudimos Encontrar que El factor de daño En las bases Inferiores En las capas Inferiores Son mayor a la unidad Entonces esto Quiere decir que Con estos valores Para el método Racional No va a cumplir Pues el pavimento Fallará Antes de cumplir Con su periodo De diseño Como hicimos El rediseño Para el método Racional Con el valor De 8 Si cumple El factor De daño Entonces Quiere decir Que se acepta Estos espesores Pero como les comentaba Tenemos que ir variando Ya sea La carpeta asfáltica La base Y la subbase Hasta llegar A un punto En el cual Sea conveniente De tener Para no Generar Excesos De costos O precios Elevados A la hora De hacer El presupuesto Bueno Acá tenemos Los gráficos Que nos brindan Estos son Los esfuerzos Que se van Disipando Ya que La profundidad Aumente Y Estas son Las deformaciones Que sufren Las distintas Capas Del pavimento Bueno Las conclusiones Para ambos diseños Se requiere ejecutar Estudios De suelos Y de tránsito Antes de iniciar El diseño Pues Para el método AISTO Obviamente Se requieren Estos estudios Para hallar Los espesores Y también En el método Racional Se requieren Los ejes Equivalentes Y el CBR Para hallar El módulo De elasticidad De las distintas Capas Mientras que El método AISTO Relaciona Con fiabilidad De desviación Estándar Factor De distribución Del carril Drenaje Ejes Equivalentes Nivel de servicio El método Racional Solo es un cálculo De esfuerzos Admisibles Ejes Equivalentes Y elasticidad Con los diseños De los pavimentos Se puede evidenciar Que con ambos métodos Dan espesores De capas Similares Con el método AISTO Se puede variar El espesor De la capa Después de tener Todos los cálculos De los números Estructurales Mientras que Por el método Racional Si se desea Cambiar el espesor De la capa Se debe hacer Todo el diseño Nuevamente O sea Hacer una iteración Nuevamente Aunque el proceso Es muy simple Y corto El método Racional Se supone Los espesores De las capas Y los resultados Que salen Del programa Son esfuerzos Y deformaciones Mientras que En el método AISTO El programa Da los resultados Del número Estructural De donde se parte Para calcular Los espesores De capa Como mencionaba El método AISTO Su finalidad Es ayer El espesor O el valor De cada capa Del pavimento Mientras que Para el método Racional Estos espesores O estos valores Se asumen Y se va Iterando Y variando Cada capa Hasta que cumplan Con el factor De daño Las deformaciones Calculadas En el método Racional Deben ser mayores A las deformaciones Obtenidas De la software Windepub Puesto que Se debe Garantizar Que la subrasante Presente La menor Deformación Posible Y los esfuerzos Se deben Disipar En las capas Anteriores Bueno Esto va Más que nada Por el lado De la seguridad No podemos Diseñar Con un factor De daño Igual a la unidad Pues estaríamos En un valor Límite Entonces Tendríamos Que estar Al lado De la seguridad Entonces Se debe Considerar También Ejes Equivalentes Un poco Mayores En el diseño El método Racional No tiene En cuenta Los aspectos Climáticos Bueno En cambio El método A esto Si los Considera Digamos Efectos Para el drenaje Etcétera Las recomendaciones Aproximar En lo posible A la unidad El factor De seguridad O el factor De daño Pues así Se tendrá Un diseño Óptimo Y económico Elegir con criterio Las variaciones De las capas De nuestra estructura Del pavimento Considerando El aspecto Económico Pues este Tendrá Gran influencia En el presupuesto De la vía Muchas gracias Eso sería Todo De la vía